Se llevó a cabo el primer encuentro de mineros de Zacatecas en su nueva casa el Francisco Villa, quien después de muchos años lució majestuoso ante una entrada de alrededor de 13 mil asistentes, que le daban la bienvenida oficial a su nuevo equipo, quien no podía tener mejor inicio ya que a los 4 segundos de haber iniciado el encuentro, anotó el gol que se convirtió en el más rápido de la historia del fútbol mexicano, a cargo del delantero paraguayo Gustavo Ramírez, quien sorprendió con un estupendo disparo al arquero del Necaxa. El gol tempranero impactó al club hidrocálido, inclusive al mismo Mineros. Esto provocó un primer tiempo en el que los dos equipos disputaron el balón en media cancha, donde no hubo muchas jugadas de peligro, solo algunas en contra de la portería de Carlos Velázquez, quien nuevamente se vistió de héroe. Para el segundo tiempo, el club hidrocálido intentó en varias ocasiones, pero no logró anotar el gol del empate, y para el minuto 53, tras un buen centro de Rafa Medina, Diego Cervantes desvió el balón hacia su propio arco, poniendo así el marcador de 2 a 0 a favor de los Zacatecanos. De esta manera, los Mineros de Zacatecas logran un debut oficial soñado en su casa, y con este triunfo ante Necaxa, se coloca en segundo lugar de la Liga de Ascenso MX con 4 puntos. Este martes se enfrentarán a los Leones Negros de la UDG, en lo que será su primer encuentro de la Copa M. Para México Explorer, Cristian Acuña.